Sergio Mayor Mori revela que atraviesa por una gran depresión. ¿De qué se tratará? Vamos a verlo. Como fue de largo, fue doloroso. El hijo de Bárbara Mori sorprendió a los medios al revelar que se encuentra aún atravesando algunas crisis de depresión que ahora son más leves que las que tuvo hace cinco meses. De repente dices, ay, pero ¿por qué me estoy durmiendo a las cuatro de la mañana y me estoy levantando a las tres de la tarde? Esto no es normal. El actor declaró que su padecimiento era tan fuerte que no solía tener las llamadas de sus padres, abuelos ni amistades. Solo se aislaba de todos para estar solo. Mi mamá fue la que se acercó a mí y me dijo, no te veo bien. Y yo a mi mamá no le puedo mentir. Ahí fue cuando entré a Lágrimas. Le respondió a Bárbara que tenía serios problemas con la depresión y desde ese momento ambos empezaron a tomar terapia por su bienestar psicológico. Obviamente, pues hasta de gente que se quita la vida. Pero dentro de estas crisis que tuvo el actor también influyó que terminara su relación de seis años con la modelo Raquel Chávez. Así como fue de largo, fue doloroso. Es una persona maravillosa que yo respeto mucho, que me enseñó muchísimo, que me encantaría seguir teniendo en mi vida, independientemente de qué tipo de relación sea. Esta depresión por la que pasé me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de muchas cosas y a cambiar estilos de vida, hábitos y relaciones amistosas. El actor señaló que pese a lo doloroso que ha sido esta separación, se siente afortunado por los aprendizajes que le ha dejado su relación con la modelo. Le agradezco profundamente todo lo que me ha enseñado a lo largo de seis años que estuvimos juntos. Fue bastante largo. Finalmente ahora se encuentra más tranquilo, recibiendo terapia al lado de su familia, que es lo más importante. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Cristian de la Fuente desmiente divorcio tras infidelidad. Bueno, toda separación es un proceso en el que nadie se la pasa bien. Y sí, más aún cuando estás solo y lejos de tu familia, pueden aparecer estos episodios o volverse más crónico como una depresión. ¿O tú qué opinas? ¿Consideras que está exagerando? ¿O es propio de la situación? Déjanos tu mensaje. Esto es Me Gusta Pues.